Y en Navarra continúa la huelga de las educadoras de infantil. Denuncian esa ratio de las aulas que no les permite hacer su trabajo. Dicen que trabajan en condiciones infrahumanas. Lo consideran peligroso y precisamente ellos que atienden a personas con un alto grado de dependencia como son niños de 0 a 3 años. La Plataforma 03 de Navarra, la organizadora de todos estos paros, ha logrado reunir a 43 escuelas infantiles de las 103 que hay en la comunidad. Queja unánime por parte de las educadoras que dicen que no pueden realizar su trabajo de manera segura, de manera profesional, si tienen que atender a 8 bebés de 0 a 1 año a la vez. La ratio asciende a los 12 alumnos si estamos hablando de niños entre 1 y 2 años y a 16 alumnos si son niños de 2 a 3 años. Polémico también han sido los servicios mínimos que han ajustado los ayuntamientos. Ha habido diferentes variantes pero hay algunos consistorios de Navarra que incluso han aconsejado a los padres que hagan turnos rotativos para no llevar todos a la vez los niños a la escuela. ¡Gracias!